Estamos de regreso en Ailuna y ahora sí, noticias del mundo del arte y del espectáculo, aunque nosotros no íbamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Porque como que es canzón y es lo mismo, pero es un nuevo capítulo y se trata de dos figuras del medio. Hay que mencionar este nuevo lío, la nueva temporada de la película. Yo quería descansar. Queríamos descansar, ¿verdad? Sí, yo quería como tener... Pensábamos que este nuevo año como que íbamos a respirar un poco de estos personajes, pero no. Yo quería que fuese como el significado del día de hoy, jueves, de TVT. Que quedara allá, que quedara para allá, pero sin recordarlo. Ellos están recordando. No, yo no quería recordarlo. Ciertas cosas, la señora Yailin y el otro, el Tecachi, que se pegó con Amelia en un live. Ay, Dios mío. Ay, linda. Se dijeron de todo un poco. Amelia le dijo, no, porque tú le golpeas y le dice Tecachi a ella, pero tú sigue con tu marido y él te golpeaba. O sea, que de cierta manera, aunque usted no lo vea así, él está admitiendo lo que hizo con esa simple declaración de decir, como tú lo haces y por qué yo no lo puedo hacer o por qué Yailin no lo puede hacer. Entonces, definitivamente estamos viviendo, esto es un déjà vu, yo creo, de todo lo que está sucediendo, pero deberían salir de eso ya. Nosotros pensábamos que con lo último que sucedió, donde ella terminó en prisión en los Estados Unidos, pues iba a soltar a ese loco, pero no, no fue como pensábamos. Y de verdad, él dice que ella necesita ayuda y es de verdad, pero él la necesita. Nosotros necesitamos ayuda para poder tener la mente clara después de todo lo que está pasando. Aquí todo el mundo necesita ayuda, nosotros para soportar todo eso y ellos para poder salir de ese círculo vicioso en el que se encuentran ahora mismo y que lamentablemente quien va a sufrir todo esto, aunque ahora no esté entendiendo nada de lo que sucede, es la hija de Yailin, que a Noel, si le da su gana, pues comienza un proceso para quitársela. Y ella como que no se está dando cuenta de eso, aunque ninguno de nosotros está bien parado, ¿verdad? O sea, el problema es más grande de lo que pensamos, pero tienen que bajarle dos y, bueno, ojalá y ella pueda salir. ¿Te digo algo? Háblemos de los soberanos mejor. Vamos a hablar de los premios más esperados de la República Dominicana, los mejores premios, los mejores premios, los mejores. No te haces el sarcasmo. No, porque si de tú. Ajá, son los mejores premios para la República Dominicana, pero de vez en cuando hacen un pollo. No, 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 son los más importantes. Definitivamente sí. Son los más importantes en nuestro país. Son los más importantes, pero como todos los premios, muchas veces hacen buenos. Pero entonces yo entiendo que esta es una buena noticia. Ojalá, si no, por lo menos tenemos buenas predicciones. Ojalá y la predicción se vuelva realidad. Ojalá y esto supere las expectativas. Que no quede en mito, sino que sea realidad, ¿verdad? A veces la tenemos aquí y las expectativas y luego llega el día de los premios y nos quedamos tiesos. Pero tú sabes que nosotros somos un asoquista porque todos los años decimos, después que pasan, decimos lo mismo. Yo no vuelvo a malgastar mi tiempo viendo los premios y viene el año siguiente, ¿verdad? Y uno se tiene que enterar. Ahí vamos nosotros a consumir. Uno se tiene que enterar de lo que sucede. Y mire, he visto muchas personas luego de la gran noticia de los presentadores de premios Soberano 2024. Hochi Santos y Honey Estrella. Dos muy queridos en nuestro país. Y que hacen una dupla increíble porque han trabajado en varias ocasiones. Bueno, Honey formó parte de Divertido con Hochi por un largo tiempo. Y han trabajado en muchas ocasiones juntos. Y tú sabes que ella tiene como un carisma. Le sale todo natural. Y Hochi, por supuesto, con tanto tiempo y esa risa tan peculiar que lo caracteriza. Pues muchos dijeron que ha sido una buena decisión de esta nueva. Pero diríamos que se la votó la nueva directiva de Acro Arte. Miren directiva. Y ojalá. La producción, ¿verdad? El guión todo esté al nivel de los presentadores. Porque son excelentes. Usen todo el potencial que tienen ellos. Que son chispas, son dinámicas. Exactamente. Atención guionistas. Por favor, hagan su trabajo de manera adecuada. Y no quieran forzar porque ellos son muy naturales. Son muy buenos profesionales. Y, señores. Que muchos dijeron que más fácil lo hacen mejor si no le ponen un guión. O no lo limitan más bien. Ajá. Porque a veces como que le ponen unos chistes como que no van con ellos. Que lo dejen improvisar. Que la improvisación, el que sabe de este manejo. Porque obviamente no todo el mundo sabe improvisar. O que le den cierta libertad. Porque es verdad. Sí, verdad. De decir, ok, yo te puse esto. Pero si tú quieres como cambiarlo. En este caso, no cambiarlo. O modificarlo, pues tú tienes la potestad de hacerlo, ¿verdad? Para que te sientas más cómoda. Que todo fluya mejor. Y que los premios no sean tan mecánicos. Porque algo que siempre se ha criticado es que muchas veces son demasiado mecánicos. Y por ir demasiado, demasiado a la antigua, se quedan categorías. Queda mitad. Se quedan muchas cosas. Se quedan demasiadas cosas. Hasta el interés del mundo. Los premios más largos. Exacto. Bueno, señores, vamos a hablar de esta unión. Gracias a la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte. En esta entrega número 39 de los premios, tomaron la decisión de dos grandes presentadores de la República Dominicana y animadores también, ¿verdad? Grandes talentos, grandes pilares para poder llevar la conducción oficial de la ceremonia de los premios Soberano 2024. 2024, sí, 2024, no se confunda. Señores, grandes trayectorias. Por ejemplo, si nos vamos en la posición de Hochi Santos. Y prácticamente, Hony, que es la discípula de Hochi. Esta unión, este acercamiento, la mejor decisión que han tomado en varios años. Tenemos las expectativas bastante altas porque sabemos que ellos sí pueden darlo todo. Y te estaba comentando, Jaycee, antes de iniciar el programa, que de los que yo recuerdo, de la última buena decisión de la cuestión de la conducción que se había hecho, fue Robertico y Nashla, que se robaron el show. Yo tenía mucho tiempo que no me disfrutaba de los premios Soberanos hasta que ellos fueron los conductores. Simplemente con el opening, yo recuerdo que... Un boom, de los mejores. Uno no puede criticar, pero sí, de los últimos presentadores que hemos visto y presentadoras, bueno, ellos han sido... De los que se pueden sacar, ¿verdad? En el caso de Hochi, es la segunda vez que él presenta los premios y Hony es su primera vez con este rol principal porque en otras ocasiones sí ha tenido la oportunidad de presentar. Pero ahora sí, vamos a ver qué tal les va. Hony... Porque esto es un tremendo reto. Lo hemos hablado cada año cuando se dan a conocer los presentadores que a veces, por más tiempo que lleven en la televisión, no es lo mismo presentar unos premios, a veces hasta la química con el mismo compañero. El año pasado. Como que no sé. El año pasado nada más. Pero sobre todo el año pasado. O sea, si nos ponen... Si nos vamos a lo más reciente. Porque mira, si hablamos de Luz García, ¿cuánto tiempo no tiene ella en la televisión? La misma Pamela Sued. Entonces... Pero es que ellas son... Mira, lo que siempre hemos dicho, tener elegancia, ¿verdad? En la conducción de un programa de televisión y del concepto que tiene. No es lo mismo de hacer una animación, de unos premios, de hacer una conducción donde lleva un poquito más de audacia en el sentido de que, por ejemplo, los premios soberanos se caracterizan porque le ponen chistes y demás. Y si ellos... No va con la personalidad de esos presentadores que no le quita la calidad. Porque hay muchos que son bastante buenos, pero que uno sabe su posición. No todo el que presenta una noticia puede animar. No todo el que anima puede estar serio en una conducción o una maestría. Entonces, por eso es que vamos. Sepan por lo menos jugar con el papel y la personalidad de cada quien. Pero el mismo Julio Zavala, que cuánto tiempo no tiene. Desdoblándose con tantos personajes. Y definitivamente en esos premios no fue su momento, no fue su tiempo. Entonces, ojalá y ya como tenemos la esperanza que, como te comenté hace un rato, la mayoría de los comentarios que leí en Instagram, pues, han sido positivos hasta ahora. La mayoría. Mi amor, es que, por ejemplo, esta Hochi, trayectoria, lo vemos en diferentes facetas, lo hemos visto, lo hemos podido apreciar. Es de los comunicadores más admirados de la República Dominicana. También es un pilar. Y cuando hablamos de Honey, que su propio apellido lo dice una estrella, es bastante completa. Esa mujer es un show. Esa mujer hay que disfrutarla, ya sea en el teatro, ya sea también cantando. Porque ella hace de todo, se despatilla, literal, se despatilla. Ella hace absolutamente de todo. Estamos hablando de un espectáculo de personas que son los que van a llevar la batuta de estos premios. Y por eso, la recomendación no se la hacemos a ellos, porque sabemos la calidad que tienen. Se la hacemos a la parte de la producción, de los guionistas, por favor. Por favor. De aquí a marzo pasan muchas cosas. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y a esperar también las informaciones sobre los premios soberanos que se van a dar en estos días. La alfombra roja, los artistas invitados, los que confirman y todo esto. Son muchas informaciones. Vamos a durar un tiempo largo. Sí, basta. Tanto antes como después, porque siempre genera demasiado contenido. Como la que genera mucho contenido desde que llegó al estrellato, de su momento de arrebato también, en 2007. Cómo olvidarlo. Aquellos momentos, de verdad. De aquella fotografía, de todo, de aquellos videos. Llegar al momento de volver a tener un pleito. Sí, tener un pleito en el juzgado porque ella quería ser liberada, quería ser free, se quería ser libre. Y después de muchos cuestionamos si fue la mejor decisión. Hasta llegar a publicar un libro que ahí bailó todo hasta la sombra. Hasta llegar a la suposición, nueva vez, de que posiblemente estaría entre las alfombras rojas visitándola con el estrellato, volviéndolo a los escenarios. Pero lamentablemente ella se le iba a desmentir de que no, ella no vuelve a la música, ella no ha dicho nada de esto, que quién sería el que estaba hablando. Y, por supuesto, el que tenía la esperanza de verla nueva vez en la industria musical, no, no lo estará. Bueno, en Instagram específicamente, estaban los rumores de que ella estaba trabajando en un nuevo álbum. Pero ella dijo, solo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. Nunca volveré a la industria musical, aseguró, aseguró la artista, este pasado sábado. Bueno, ella también aseguró que en los últimos años se ha dedicado a escribir canciones para otros artistas y que actualmente está feliz, escuche bien, siendo una escritora fantasma, mientras tanto. Entonces, lo que ella dice, bueno, ella duró tantos años arriba del escenario, haciendo noticia por su música y todas las controversias, ¿verdad? Ella prefiere estar entonces escribiéndole a otros artistas, mantenerse y escribiendo libros también. Aparte de las canciones a otras figuras, escribiendo su libro donde... Resumámoslo con lo de la parte de escritora, de la escritura y ya. Se quedó siendo la escritora fantasma, aunque en ese libro no fue muy fantasma. No, en ese libro ella fue bastante de cartucho eso, ¿eh? Ahí hubo varios... Bueno, mencionó a Jennifer López, mencionó a Justin Timberlake, lo mencioné y de qué manera que todas... Mira, para que tú veas, se apagó la cosa ahí porque él ni siquiera se refirió al tema. Pero tú eres quien le da el poder a las informaciones de tomar fuerza. Por eso, tú decides a quién le respondes o si quieres engancharte entonces en una controversia que dure meses, como hay otras personas que sí lo hacen, que aprovechan la situación. Que siempre hemos dicho, siempre hemos dicho, todo llega hasta usted, donde usted responde. Pero él no necesita... No, 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 ¿y para qué? Y además usted le da el poder. Si algo no es cierto, si usted no tiene nada que ver en un asunto, pues no responda. O sea, si no le afecta, señores, y aunque le afecte, se aviva más la llama si usted comienza a... Si no quiere formar parte del circo, pues como decimos aquí, dele banda. Que no se pinta de payaso, no, que no se pinta de payaso y ya, y ahí resuelve todo. Pero si usted quiere disfrutar de Britney como artista, vaya a los videos de esos momentos buenos de la artista cuando estaba en su cúspide de la carrera, y ahí usted podrá disfrutar de sus canciones y cante, oh baby, oh baby, lo que usted quiera, Toxic, lo que... No, pero aparte de todo esto, ella se ha dedicado también a hacer sus bailes en Instagram. Ay, no, que ahí es que nosotros necesitamos la terapia. Bueno. Ahí es que, porque miren, hemos quedado un poquito traumados con cierto... En un momento que ella quiso ser creativa e imitar a su máxima estrella, a quien ella admira, Shakira, que andaba con los cuchillos y ahí... Y eso no lo bloquea en Instagram, eso yo lo digo, eso no lo bloquea, eso no lo censuró. Bueno, estamos hablando de Britney Spears. Pero, señoras, vamos a pasar a la parte de demandas y acusaciones bastante delicadas por parte de artistas que se ven involucrados con titulares que manchan su trayectoria. Vamos a hablar del rapero T.Y., ¿verdad?, que está siendo señalado junto a su esposa, están siendo demandados por agresión sexual a una mujer en el año 2005. Bueno. Tarda, pero nunca, ¿verdad? Pero sale a la luz, le mancha el nombre, y sea mentira o sea verdad, pues ya las noticias están ahí. El rapero estadounidense de T.Y. y su esposa, Tini Harris, fueron demandados por una mujer que los acusa de drogarle a un club nocturno en Los Ángeles y luego llevarla a una habitación de hotel para hacer un trío. Eso fue, como tú mencionaste, en el 2005. Por supuesto, la pareja ha negado estas acusaciones. La mujer alega que después de conocer a la pareja, en, por supuesto, una sesión VIP de este club, y luego de todo lo que pasó, que le dieron su bebida y su cosa, las demás sustancias, la obligaron entonces a desnudarse. Ella dice que le agredieron sexualmente. Según, aquí va la fuente, TMC. Esa es la que tú confías. Ya, después de Jennifer Lopez, sí. Pero en este caso, pues ahora, luego de la acusación, pues viene la investigación de las autoridades para saber si esta denuncia, pues es verdad o es mentira. Siempre hemos dicho lo mismo cuando hablamos de este tema. Uno debe esperar las conclusiones, porque hay personas que se agarran de que son famosos para hacer y deshacer, como que ellos son invencibles, inmortales, que son Dios, omnipotentes, omnipresentes, todo. Pero también hay otras personas que se aprovechan de la fama, se enganchan de ahí para conseguir dinero. Entonces, por eso, hay que tener mucho cuidado cuando tú vayas a opinar sobre estos temas, porque si tú no ves pruebas, pues hasta el momento, hasta que se demuestre lo contrario, como dicen ellos. Y al final la información, ya sea a favor de la mujer o en contra de ella también, y en contra de los artistas, va a salir a flote. Así como tardó desde el 2005 para hacer la denuncia y salir como este señalamiento, así mismo puede, aunque tarde 10 años, la verdad se va a saber, sea cierto o falso esta situación. Recuerden que a pesar de todo, y aunque se demuestre lo contrario en dado caso, porque hay que darle el beneficio de la duda por todo lo que ha pasado a la misma industria, y que al momento antes, verdad, años anteriores, nosotros podríamos ponerlo en tela de juicios y darle como única verdad a la mujer, verdad, cuando esto no estaba tan fuerte de hacer los señalamientos hacia los artistas. Pero ya en la actualidad ponemos todo en duda, tanto la veracidad de los artistas que se ven involucrados en situaciones, como también de las personas que señalan a los artistas, por las situaciones que obviamente ya han pasado. Hasta el momento que terminan siendo solamente como un momento de buscar cámaras de ciertos personajes o sacarle algún beneficio. Pero hay algo lamentable que definitivamente también tenemos que reconocer que sea verdad o mentira, ya los titulares están ahí, y es una mancha que lo va a perseguir por el resto de su trayectoria y mientras vida tenga. Bueno, y como este costumbre, hay que recordar que las personas que decidan y tomen la iniciativa de hacer este tipo de denuncias, pues suponemos que tienen pruebas en sus manos. Suponemos, suponemos, verdad, porque cuántas cosas no se han caído por esto mismo. Pasó con Ricky Martin, por ejemplo. De lo más reciente que podríamos citar. O ella tiene las pruebas, en el caso del artista y su esposa, pues si ellos están tan seguros de que no fue así, pues que contrademanden, si ellos creen que es posible o es fácil. Que no se mantengan desmintiendo a través de los portales, que vayan y desmientan en el juzgado. Esperar a la justicia. Mientras tanto. Pero señores, también, mientras tanto, yo tengo que darles una súper recomendación. Y es que si usted quiere lucir hermosa, vestir bien y robarse las miradas, tiene que visitar a Tiendas Divas RD. Estamos ubicados en Plaza Colinas Mall, módulo 206. Segundo nivel en esta ciudad de Santiago. Divas, acostúmbrate a que te miren. Allá podrás encontrar todos los vestuarios que usted necesita para sus actividades y mucho más recordarles que la moda y la tendencia llega primero a Tiendas Divas RD. Estamos ubicados en Plaza Colinas Mall, módulo 206. Segundo nivel en esta ciudad de Santiago. También nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Instagram como arroba Tiendas Divas RD. Acostúmbrate a que te miren. De esta manera nos vamos a una pausa comercial. Y enseguida continuamos con las informaciones aquí en Ailuna TV. No se lo pierda. No se lo pierda.